Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alejandro, bienvenidos a Escritos de Viajes. Estoy acá en el living comedor de mi casa en Limerick, Irlanda. Este sector está súper bueno, está súper agradable. Estoy viviendo con dos chicos de India muy buena onda. El día de hoy tengo un video preparado sobre vivir con extraños, vivir con gente que tú no conoces. Es toda una aventura y que uno sí o sí tiene que enfrentar, al menos acá en Europa y en específico acá en Irlanda, cuando uno emigra, cuando uno está estudiando en el extranjero, vas a vivir siempre con gente extraña en tu... porque no hay una forma de poder arrendar un lugar para ti mismo en estos países. Es casi imposible, la verdad, y ese también es un tema súper interesante. Incluso tú ganando un dinero como profesional, comenzando como profesional, que es la etapa que estoy haciendo yo ahora, en el camino que estoy enfrentando. Si tú ganas, por ejemplo, 40 mil euros, tampoco te va a alcanzar para arrendarte un lugar para ti mismo. O sea, como un departamento. No, no vas a tener esa chance. Entonces, la única alternativa es vivir con extraños, es vivir con gente, obviamente, que tú no conoces. Muchas veces vas a vivir con migrantes, muchas veces también puedes vivir con irlandeses o incluso gente de Polonia, Eslovaquia, en estos lugares. La verdad que es una situación muy interesante observar. Entonces, este video se va a llamar vivir con extraños y lo voy a separar en dos, en las ventajas y en las desventajas. Comenzando con las ventajas, la primera es la comida. A la gente que le guste probar sabores distintos de otros países, etc., yo diría que es una forma gratuita de probar también sabores de otros lugares. Yo acá he vivido en cinco casas, ya, contando también la de España, en Granada. Pero acá en específico en Irlanda, esta es la cuarta casa. Y en la primera viví con puro brasileño, muy buena onda, muy gente boa, como dicen ellos, súper buena onda. La relación fue súper bonita, nos hicimos amigos, tuvimos harta buena energía entre todos nosotros. Compartimos hartas cosas. Y también lo que probé ahí era la comida brasileña. El pan de queijo, caldos de manioca, manioca frita, feichuada, el cake de Emilio, un... ¿cómo le dicen ellos? Bolo. Un queque de maíz, también súper bueno. La picaña asada también, la picaña, la carne picaña, también súper buena. También ellos tienen como una especie de chorizo que se llama lingüiza, también súper bueno. Bueno, después viví en la siguiente casa con un chico de India, el Manoj. Muy buena onda, y él también le gustaba cocinar. Y ahí probábamos la comida de India, la comida picante, la comida spicy. Ellos tienen distintas formas de poder hacerla, el picante. Y es súper buena, la verdad. Pero sí, es bien pasosa. Bueno, depende del plato que preparen. Pero yo me acuerdo que al comienzo el Manoj hacía su comida, y la casa se pasaba a curry, a toda esa onda. Con todos los condimentos que ellos ocupan, la verdad que el olor era bastante fuerte. Pero súper buena onda. Y también, ahora estoy viendo con dos chicos de India, también súper buena onda. Y uno de ellos también estuvo haciendo el otro día un pollo picante. No me acuerdo el nombre en específico, pero era súper bueno, súper bueno. El sabor muy distinto. Otro factor también, que es una ventaja, es la convivencia cultural. Estar con gente de otra nacionalidad, y muchas veces también de otro continente. Entonces eso te hace ver las cosas de otro punto de vista. Por ejemplo, yo ahora, como también les mostré en un video anterior, estaba viviendo con un chico que se llamaba Calvin. Él era de Botswana, África. Y él tenía también otras formas de ver la vida con ciertas cosas. Y una de ellas era, por ejemplo, que él era súper religioso, pero oraba, se ponía acá mismo, se ponía a orar. Y en el día de hoy, tocaba y gritaba, súper como apasionado. Entonces, ellos tienen una, no son católicos, pero tienen una forma de religión. También creen en Dios, pero también la tienen de una forma como súper arraigada. Como muchas veces yo siento que en Latinoamérica no tenemos ese tipo, y en Chile tampoco. Ni tampoco acá en los países europeos, son como más, puede haber gente religiosa, pero no son tan expresivos. Entonces, Calvin se ponía a orar, pero con todo. Y una vez le tuve que decir a él, oye Calvin, te voy a ir a la pieza, porque era mucho. Yo estaba trabajando con el computador, y él estaba, nene, of the God. Entonces, era mucho, y se lo dije respetuosamente, y él entendió, así que buena onda. Y cositas pequeñas que uno observa también de una parte cultural, por ejemplo, cosa que a mí me llamaba la atención en un comienzo. Es que, por ejemplo, los brasileños, la mayoría, yo no sé si todo dice algún amigo brasileño que está viendo esto, lo estoy diciendo con mucho respeto. Ellos, por ejemplo, se bañan en la noche. Yo veía que tomaban, ellos dicen tomar baño. Tomaban el baño en la noche, y en la mañana no. Entonces, al menos con los que yo vivía, eran así. Y yo me tengo que bañar en la mañana, tengo que hacerlo en la mañana para despertar, bla, bla, bla. Pero ellos lo hacían en la noche. Entonces, también me llamaba la atención eso. También he vivido con chilenos, muy buena onda también. Pero ahí uno observa también de la cultura chilena, de ciertas cosas, como uno comparte con otras culturas, después uno mismo empieza a ver la propia con otro punto de vista. Entonces, también buena onda, pero también me di cuenta de varias cosas, conductas chilenas culturales. Y también he vivido con irlandeses e irlandesas. Y la verdad que también es distinto, porque ellos son más cerrados, son mucho más cerrados. Entonces, cuesta a veces como interactuar con ellos de una forma orgánica. Porque, por ejemplo, uno como latino, uno está, si me siento acá comiendo, y llega otro chico de Latinoamérica, o tal vez de India también, o brasileño. Uno puede conversar, hablar inmediatamente, por ejemplo, y fluye. Pero a veces con los irlandeses no, ellos son más cerrados. Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba la atención en la segunda casa, era de que a veces yo estaba en la cocina haciendo algo, y la irlandesa llegaba y se ponía a hacer algo al lado mío, por ejemplo. Y era la primera vez que la veía en el día. Se ponía a cocinar también. Y muchas veces, y lo vi en ella y en otros más, que no te dicen hola, no te dicen hola. Y uno empieza ahí como, no sé, uno se siente un poco extraño, igual como latinoamericano, como que uno se siente igual, como que tenés que decir hola, aunque sea como de respeto. Pero ella no, llegaba ahí, se ponía, y una vez yo le dije, oye, ¿qué onda, por qué no me saludás? Y me dijo así después, como, bueno, ya te voy a saludar. Pero nada más, pero no es una cosa orgánica. Y he visto la misma, he vivido la misma situación con otra irlandesa. Pero no es una cosa de falta de respeto, es porque es como que cada uno acá, siento yo, que ellos respetan más el metro cuadrado del otro. Entonces, como que, y cada uno anda en su onda nomás. Entonces, ella llegaba y se ponía a cocinar porque tenía que cocinar ahí mismo, y listo, nada más. También una cosa buena son las fiestas, porque uno ahí conoce gente de dos lados, de las nacionalidades, y así ellos mismos también tienen otros amigos de otros lugares. Entonces, cuando uno está, y en específico cuando uno llega a estudiar inglés, por ejemplo, acá en Irlanda, igual uno está en esa onda de descubrir de las fiestas, de los distintos tragos que uno puede encontrar, de distintas chelas. Entonces, se genera una cosa súper buena onda. Yo tuve unos buenos carretes, una buena fiesta. Sobre todo cuando llegué, era súper agradable. La casa llena de gente muchas veces, de muchas nacionalidades. Así que, ese es un punto súper bueno también, de la convivencia. Salí del comedor, me vine acá al balcón a hacer la siguiente parte. Para terminar las ventajas, voy a nombrar la última, la que es inglés. El estudiar inglés, por ejemplo, en tu casa, en el cotidiano, es la mejor forma para poder practicarlo y sentir cada palabra. Ahora, yo, por ejemplo, he estado viviendo con gente de India, muchas veces con irlandeses, como les conté con brasileños al inicio, y después ya les entiendo hasta el portugués, porque solamente estuve viviendo con ellos. Y el momento, si tú realmente querés aprender y avanzar muchísimo en tu inglés, tienes que vivir con gente nativa. Con los chicos de India ahora he aprendido bastante también. Con los irlandeses tú puedes aprender como una cosa más orgánica del inglés, como ciertos slang, ciertos dichos, cierta forma de decir las cosas, que en clase no las va a haber. Así que es súper buena esa instancia y yo diría que es la mejor también de las ventajas. Y ahora voy a comenzar a describir las desventajas. Miren, en este lugar donde estoy ahora, el balcón, tengo esta vista. No es tan bonita, no es una de las mejores vistas que he tenido acá antes. Tenía un fondo verde súper lindo. Pero ahora tengo este contexto que igual está bien, pero distinto a lo que había tenido antes. Estoy tomando su cafecito acá. Con respecto a las desventajas. ¡Chan! La verdad que uno puede encontrarse también gente muy desagradable, en el sentido de que son complicados de carácter. Exacto. Miren, no es que yo me ponga como el bueno de la historia, ¿ok? Pero hay gente que tiene malos modales a veces. Por ejemplo, yo no voy a nombrar en esta parte de las desventajas las nacionalidades, porque obviamente esto es un tema de educación propia, siento, más allá de que una nacionalidad actúe de cierta forma, obviamente. Bueno, a mí, yo una vez en la primera casa viví con un compadre súper complicado. Y el hueón se comía las cosas de otro, se tomaba las cervezas de otro, y él nunca hacía nada. Quería pagar siempre menos electricidad. Y la pareja casi vivía ahí prácticamente, siendo que él había rondado solo una habitación para él mismo, propia, y no quería pagar más electricidad, siendo que el otro chico también estaba viviendo ahí, y al final pagaba, o sea, gastaba electricidad como uno más. Y no, era puro problema. Por ejemplo, muchas veces tú compartes baños también. Entonces, no sé, pues vas a compartir el baño con dos personas, tres personas. En mi caso, en este caso, lo compartí con tres. Sí, con tres personas. Era un baño grande, igual lo manteníamos límpido, pero a veces te compadre que era complicado. Por ejemplo, uno se estaba tomando una ducha, y el hueón llegaba y golpeaba la manilla, así como, apúrate. Varias veces. Y yo creo que obviamente lo hacía con su qué, lo hacía como para sacarte de tu casilla, para provocar algún problema, porque era muy así. Era demasiado evidente, por ejemplo, que él hacía esas cosas desagradables, como comerse la comida de los otros, que nos pasó a todos en la casa. Y como que el compadre gozaba con eso, entonces era difícil la convivencia con él. Una vez, por ejemplo, yo tuve un problema en particular con él, porque varias veces ya había sacado varias de la cerveza o comida, y ya molestaba el tipo. Y pasó que también, por ejemplo, yo era el encargado de poner la basura, acá se dividía en orgánico, recycling, eso, esas dos alternativas. Ah, no, y general. Entonces teníamos la orgánica, y el chico, yo era el encargado de ordenar la basura y ponerla fuera, porque ciertos días se retiraba. Entonces el chico llegaba y ponía su basura, sus plásticos, también los ponía en el orgánico, entonces yo tenía que estar todos los días sacando los papeles y poniéndolos en el otro lado. Y yo hablaba con él, y el chico, no, súper cerrado. Lo hacía, lo hacía. Entonces fue complicado. Y ahí tuvimos un encontrón, y tanto así que llamó a la garda, a los carabineros, la policía de acá. Y llegó, y ahí tuvimos que hablar con él. Fue bien desagradable el momento, pero así también uno va aprendiendo, ¿no? De vivir con gente de otros lugares que también es distinta, en muchos casos. Y este compadre era demasiado complicado, más allá de todo lo que yo he visto hasta el momento. Y bueno, y al final yo me fui de esa casa, y nosotros con los amigos, con los chicos que vivíamos ahí, me habíamos comprado antes un refrigerador. Y este chico llegó después, o sea, no fue parte de esa compra. Y cuando ya me fui de esa casa, y al tiempo yo traté de ir a buscar el refrigerador, porque mis amigos, los otros, ya se habían devuelto a su país, o estaban en otras cosas, supe que este compadre se había ido ya de la casa, y se llevó el refrigerador. A todo esto pasó mucho tiempo, desde que yo me fui hasta que yo quise volver a recuperar el refrigerador. Pero de todas formas, que haya pasado eso sí, que se lo haya llevado, y él dijo que él lo había comprado, me parece súper mala clase. Súper mala clase, de verdad. Entonces, bueno, son situaciones que uno ve acá, como complicadas, ¿cachai? Como en las situaciones que uno puede enfrentar. Tampoco son tan jeb ni nada, pero a veces como que hay gente que es complicada de carácter. Otras cosas a veces que uno también ve, es que hay gente que igual no es tan ordenada, no es tan limpia con sus cosas. Por ejemplo, bueno, no voy a nombrar obviamente nacionalidades ni nada, pero a veces hay gente que deja los platos cochinos cuatro días, por ejemplo. Y obviamente, tú estás compartiendo un agazo con varias personas, entonces a veces los espacios no son tan grandes como para poder sustentar que haya tanto desorden. Siendo que yo no soy un compadre complicado ni nada, yo diría que soy normal. De hecho, muchas veces yo me encuentro desordenado, pero soy normal. Pero este chico ya dejaba las cosas ahí días, días. Y era difícil como decirle, o sea, tú le dices algo, pero muchas veces también se lo toman a mal. A mí me pasaba bastante, sobre todo en esta casa donde estoy viviendo ahora, con una persona que vivió antes que es muy buena onda, pero tenía esas modales. Entonces, como que no, no, como que es difícil negociar ahí. Otra desventaja, y en específico acá en Irlanda, es que la acústica de las casas es súper mala. Tú escuchas todo, en serio, está la habitación al lado de la tuya, tú vas a escuchar todo lo que pasa en esa habitación. Todo. Y con todo yo me refiero a todo. Entonces, a veces igual es complicado, porque uno quiere tener su privacidad en algún momento, pero pase lo que tú querés, y se escucha todo. Y se escucha todo, de verdad. Y en todas las casas donde yo he estado, en todas pasa lo mismo. Hasta en los departamentos donde estoy ahora, yo creo que un poco menos. Pero en el resto de las casas se escucha muchísimo todo. Pero todo ha sido onda, y se escucha. Tú pones música, se escucha fuerte. Como que la acústica de verdad es mala. Bien amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like también para seguir apoyando el proyecto. Estoy acá en el balcón, como les comenté. Esta calle principal que está ahí, te deja en el pleno centro en unos 10 minutos. Entonces este lugar está súper bien ubicado acá en Limerick. Oye, el tema de vivir con extraño me parece que es súper interesante. Uno puede observar muchas situaciones en esos momentos en donde uno aprende bastante de uno mismo, y de los otros también, y de otras culturas, etc. Bien amigos, un abrazo, y ya pronto nos vemos con un nuevo video. Y si querés estudiar en Irlanda, recuerda que estoy trabajando con muchas escuelas para que me escriban, me dejan un mensaje, y ahí coordinamos cómo podemos hacer una asesoría, etc. Y entregar toda la información. Bien, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!